Bienvenidos al espacio curricular de lenguaje y pensamiento crítico para educandos de un décimo grado. El contenido a desarrollar es el texto persuasivo, la prensa escrita en Honduras, límites y horizontes. Soy la docente Marjorie Cruz del Instituto Gubernamental Franklin Delano Roosevelt del municipio de Puerto Cortés, en colaboración con la licenciada Emelda Amaya. Las expectativas de logro. Desarrollar estrategias para la lectura con sentido crítico de diferentes géneros periodísticos. Reconocer la importancia que tiene la prensa escrita como medio de comunicación. ¿Sabías que la persuasión es el proceso de comunicación consciente y planeada de una persona o un medio que utiliza recursos, habilidades, técnicas y actitudes para lograr cambiar creencias y conductas a través de la transmisión de mensajes? En comunicación y especialmente en el ámbito periodístico, los textos persuasivos sirven para exponer ideas y generar opiniones. La prensa en Honduras nació con la llegada de la primera imprenta al país por la gestión del general Francisco Morazán, quien la trajo a Honduras desde Guatemala en marzo de 1829, convirtiéndose así en el precursor del periodismo nacional. Oficialmente se reconoce el año de 1830 como el del nacimiento del periodismo en nuestro país, imprimiéndose un 25 de mayo de ese mismo año por primera vez, el periódico oficial del gobierno La Gaceta, mismo que hasta la fecha se mantiene en vigencia. ¿Cuáles fueron los primeros diarios en Honduras? Veamos algunos de ellos. En 1831, se editó el primer periódico en Honduras llamado El Rayo, en contraparte al periódico del gobierno. Su duración fue muy corta. En 1912, el empresario Manuel Calderón fundó El Cronista, reconocido como el primer diario de Honduras, pues fue un medio de propaganda combativo, de críticas y columnas en donde participaron varios intelectuales de la época. Posteriormente, nacieron el diario de Honduras, diario El Día, uno de los más influyentes hasta 1960, la época que era el diario oficial del Partido Nacional, y El Pueblo, que pertenecía al Partido Liberal. Con el paso de los años, estos diarios desaparecieron porque no hicieron los cambios tecnológicos pertinentes. Diarios en Honduras La prensa fue fundado el 26 de octubre de 1964 por el empresario Jorge J. Larache. Diario Tiempo fue fundado el 7 de noviembre de 1970 y dejó de circular en su versión impresa el 27 de octubre del 2015. Diario La Tribuna fue creado el 9 de diciembre de 1976. El Heraldo Su fecha de fundación es el 26 de noviembre de 1979. El Libertador Fue fundado en el año 2003. Se emite mensualmente y en forma digital. Diario Deportivo 10 fue fundado en el año 2006, al igual que Proceso Digital y Hondudiario. Julián López Pineda, literato, periodista y diplomático hondureño, decía La prensa es el espejo fiel de la cultura de un pueblo. Tomando en cuenta esas premisas, todos estos periódicos forman parte de una clasificación histórica de los distintos tipos de medios escritos que han existido en el país. Veamos cada uno de ellos. La primera clasificación, el periodismo de enclave. Como su nombre lo indica, surgió alrededor de la minería y el cultivo del banano. Este periódico defendía intereses propios de esas compañías. En 1888 aparece Honduras Progress, un semanario de cuatro páginas publicado en inglés dedicado a exponer los puntos de vista de la industria minera y que en 1891 se convirtió en Honduras Mining Journal. En 1933 se creó el diario comercial, que igualmente defendía los intereses de estas compañías bananeras. La segunda clasificación, la prensa proselitista o partidaria. Este tipo de prensa fue creada por los partidos políticos. En 1933 nace el diario La Época, órgano oficial del Partido Nacional. En 1949 se fundó El Pueblo, vocero del Partido Liberal. La característica común entre estos diarios fue el parcialismo y oscilar entre el rechazo y el halago dependiendo del partido que estuviera en el poder. La tercera clasificación, la prensa clasista, surge a mediados del siglo XIX. Es todo aquel periodismo enfrentado con el poder de expresión vanguardista revolucionaria o de izquierda. La prensa de los clanes. Esta pertenecía a empresas familiares. Era un periodismo más cercano al clásico, informativo y generalmente independiente. Un ejemplo claro es el cronista, dirigido desde 1913 por Paulino Valladares y considerado por Rafael Eleodoro Valle como el diario que ha tenido el mejor contenido doctrinario y el mejor estilo editorial. Fue cerrado por el gobierno en 1919. La prensa de los industriales y comerciantes domésticos. Estos surgen a mediados del siglo XX. Aquí tenemos diario tiempo y diario la prensa. Buscaban originalmente la profesionalización constante, la investigación y marcar cierta distancia ante el poder. Pretendían fiscalizar sin incomodar, denunciar si era preciso. Los diarios actuales forman parte de otro periodo que inicia en la década de los 60. Recientemente, una nueva forma de prensa escrita son los diarios digitales. Verifiquemos lo aprendido. Conteste en su cuaderno las siguientes preguntas. 1. ¿Quién fue el precursor del periodismo en Honduras? Muy bien, anota tu respuesta. 2. ¿En qué fecha se fundó por primera vez el periódico oficial del gobierno La Gaceta? 3. ¿Cuáles son los diarios de circulación en Honduras? Conclusiones. El general Francisco Morazán marcó el camino de la prensa nacional cuando compró, por recomendación del gobierno, la primera imprenta. Este fue un hito en la historia de Honduras. A partir de este acontecimiento, surgiría otro igualmente importante. La publicación de lo que hoy conocemos como La Gaceta. Honduras es el único país de la región en donde no ha sobrevivido ningún diario fundado antes de 1964. Actualmente, la prensa escrita ejerce una vigilancia crítica y constante de la conducción de la sociedad. Actividades de aprendizaje. Investigar los nombres de los propietarios de diario La Prensa, Tiempo, La Tribuna y El Heraldo. 1. Escribirlos en su cuaderno de español. 2. Investigar qué significa la expresión ser comediático. 3. Escriba una opinión sobre cuál debe ser el papel de la prensa escrita en Honduras. 3. Muchas gracias por su atención. Recuerda que te queremos estudiando en casa. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!